¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar ese susto de camavinga o alarma con camavinga o lesión de camavinga, no se sabe todavía, pero se ha retirado del entrenamiento con Francia después de recibir un golpe de la rodilla tras un choque con Dembélé se ha ido al suelo, le han estado atendiendo y finalmente se ha tenido que retirar mañana le harán pruebas, pero vamos a comentar toda la última hora toda la información que está llegando desde Francia en este sentido y luego vamos a comentar una noticia de José Feliz Díaz y es que, bueno, ya sabéis que Carvajal está teniendo un nivel altísimo en este inicio de la temporada, en este primer tramo y dicen que el Madrid ya se está planteando, si continúa este nivel plantarle encima de la mesa una renovación de su contrato Venga, vamos a comentarlo Bueno, vamos con ese susto de camavinga, la verdad, bueno, no sé si se queda en susto o si pasa a ser lesión todavía, no se sabe, no se sabrá evidentemente hasta mañana que le hagan las pruebas, pero el caso es que está aún aquí tranquilamente bueno, pues oye, bueno, estando al día un poco de las noticias que van pasando y demás y ha llegado la noticia desde el equipo que camavinga se tenía que retirar del entrenamiento lesionado por un golpe en la rodilla, era un choque con Dembélé automáticamente se le ha visto que se ha ido al suelo le han estado atendiendo un par de minutos los servicios médicos de la selección y finalmente se ha tenido que marchar y no ha podido completar el entrenamiento después de ese golpe han intentado tranquilizarnos conmigo no lo han conseguido, personalmente conmigo no lo han conseguido pero sí que han empezado a decir que algún periodista francés que estaba presente ha dicho que no era nada grave, que solo era un pequeño susto el jugador se ha ido andando lo de que el jugador se va andando a mí no es una cosa que me parece engañosa porque creo que después, una vez se enfría la zona ya empieza a aparecer realmente la lesión empieza a aparecer realmente el dolor y el hecho de que se haya ido andando no es indicativo de nada no es una cosa segura 100% ni va a dar fiel imagen de la lesión o del alcance de la lesión que pueda tener sí que se ha ido andando, que tranquiliza pero eso no significa que no haya algo ahí que haya que evidentemente revisar después ha habido información de RMC Sport según RMC Sport, Camavinga le habría dicho a The Shams justo al abandonar el entrenamiento cojeando por este golpe en la rodilla estoy bien, estoy bien es decir, Camavinga según sale del entrenamiento en este sentido le dice a The Shams estoy bien, estoy bien y que parece a priori un golpe y un susto más que una lesión importante esta es la información que automáticamente salió en RMC Sport que cubrió esta información y después Fabriz Romano la ha ampliado diciendo que los indicios sobre la lesión de rodilla de Eduardo Camavinga son muy positivos para Francia y el Real Madrid Camavinga aún así se someterá a pruebas mañana pero no parece que la lesión del centrocampista sea grave según me dicen las fuentes más después de las pruebas pero hay optimismo voy a intentar no enfadarme vale porque es que al final esto es lo que pasa con tantos parones en mitad de la competición parando competiciones nos vamos a otro sitio entrenamos a otro ritmo volvemos seguimos jugando un porrón de partidos un porrón de viajes un porrón de kilómetros y al final esto es lo que pasa un golpe absurdo con Dembélé y una lesión de rodilla que evidentemente la podría haber tenido aquí evidentemente pero si no metes en el calendario tantísima carga de partidos si no interrumpes competiciones y estás cada dos por tres haciendo que los jugadores viajen a jugar con otros compañeros más partidos pues a lo mejor evitaríamos el riesgo de lesiones ya se dijo al principio de temporada que el calendario era una locura y al final tenemos esto al final tenemos esto de verdad que no me quiero enfadar porque quiero ser positiva y bueno están trasladando que no es nada grave que no cunda el pánico en este sentido y que mañana se le van a hacer pruebas por supuesto por supuesto esperando los mejores resultados de las pruebas o sea deseando que sea lo mejor que pueda en esas pruebas según terminen las pruebas este señor tiene que volver a Madrid por supuesto o sea me da igual que sea un pequeño esguince una pequeña molestia una pequeña sobrecarga solo un golpe me da igual quiero que vuelva a Madrid quiero que esté en Valdebebas y que no arriesgue más porque es que al final es que es que me cabrea mucho esta situación de verdad me cabrea muchísimo y encima Camavinga con lo importantísimo que es para nosotros por supuesto que denunciaría cualquier lesión de cualquier jugador me va a molestar siempre pero es que Camavinga es súper importante no está Chouameni ahora mismo es nuestro pivote de referencia y no podemos perder un jugador como Camavinga por lo tanto mi opinión que no vale para nada en absoluto que nadie me va a escuchar es que den los resultados que den esas pruebas y arrojen el grado de lesión que arrojen que ojalá sea el mínimo posible este chico tiene que estar cogiendo mañana un avión a Madrid volver a hacer un plan de recuperación exactamente igual que Bellinga y tratar de recuperarse lo mejor posible cualquier otra cosa me parecería un error mantenerlo en Francia para ver si no puedo jugar el primer partido pero a lo mejor llegar al segundo me parecería un error o sea yo creo que aquí los servicios médicos tienen que estar ágiles rápidos y cuanto antes este chico tiene que estar de vuelta de verdad quiero ser optimista quiero pensar bien seguro que mañana le hacen pruebas y ha sido el susto mañana haré un vídeo lo comentaremos y diremos uff un susto ha sido solo un susto no tiene nada que me venga menos mal pero quiero que vuelva es que ya que ya entra entre el pánico aquí en esta casa bueno mañana habrá noticias con respecto a el estado de Camavinga y la decisión que se tome por parte de la federación francesa bueno mañana lo comentaremos pero vamos a comentar una noticia de José Félix Díaz relacionada con Carvajal ya sabéis que Carvajal está bueno tiene la temporada en fin espectacular o sea el temporadón que está haciendo Carvajal es extraordinario uno de los mejores años que yo le recuerdo de los últimos o sea de los últimos años de las mejores temporadas dicen que si es que ha eliminado el gluten de su dieta y que está como un toro bueno lo dijo ayer incluso José Lu en esa entrevista del partidazo de Cope que desde que dejó el gluten está hecho un toro y que es que está como un avión vamos con un nivel altísimo incluso marcando goles ya dijo que al inicio de la temporada le dijeron desde el cuerpo técnico anímate a subir y a rematar más que vas a meter goles lo está haciendo o sea que está espectacular bueno pues dice José Félix Díaz que se prevé en el Madrid que si sigue esta progresión si sigue este alto nivel de Carvajal se plantea la posibilidad de ofrecerle una renovación Carvajal ahora mismo tiene contrato hasta 2025 todavía le queda un año y medio de contrato pero ya se estarían planteando en el Madrid ofrecerle esa renovación no debemos olvidar que tiene 31 años va a ser 32 ahora en enero parece o sea es joven quiero decir parece a lo mejor físicamente puede parecer bueno que no lo sé que no me quiero yo pero yo pensaba que tenía más yo pensaba que ya estaba en los 34 así tiene 31 va a cumplir ahora 32 es decir yo no vería mal evidentemente si sigue a este nivel ofrecerle esa renovación ofrecerle una ampliación de contrato porque está muy bien ahora bien bueno a ver qué decide el club y a ver cuál está siendo su progresión desde luego la dieta sí que parece que ha tenido mucho que ver en este sentido porque su forma física es espectacular le ves físicamente y está hecho un absoluto animal o sea que bueno pues me encantaría sobre todo en el sentido de que es pues un hombre de club un hombre de los nuestros de siempre de toda la vida y cuantos más años podamos tener a los nuestros mejor evidentemente siempre y cuando puedan mantener el nivel que quizás sea un poco la duda o quizá la incógnita que haya que resolver en ese sentido pero bueno esta es la información de José Félix que si sigue a este nivel el Madrid está dispuesto a ofrecer esa renovación y a partir de aquí pues ya veremos no ya tampoco hay presa que decir que le queda un año y medio de contrato pues a lo mejor es una renovación que se prevé para verano según termine la temporada y según como haya evolucionado la temporada pues es una cosa que se sentaron a hablar yo sí mantiene este nivel desde luego voto que sí absolutamente quiero que me dejéis en los comentarios que os parece esto de Carvajal y sobre todo lo de Camavinga que os parece lo de Camavinga que hacemos que hacemos con la FIFA que hacemos algo hay que hacer dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo